Las misiones a la luna Están envueltas en desconfianza El análisis del material filmográfico Deja al descubierto lo que podría ser un burdo y claro montaje Falta de registro durante el viaje de cuatro días Maquetas Ausencia de rastros del alunizaje Ráfagas de aire que mueven las banderas Sombras en distintas direcciones La luz perdiendo intensidad en la lejanía Los cables tirando de los actores bruscamente Haciendo que estos experimenten dificultades motrices ¡Gracias! Cámaras que panean solas O controladas desde la tierra Dejando de lado los tiempos de retraso de las señales de radio El hecho de que por ni casualidad El lente de la cámara apuntara directamente a la luz del sol Tal vez esto revelaría el montaje Dejando en evidencia que se recreó durante la noche Con una o más fuentes de luz artificial Otro dato curioso respecto de la luz Es que durante las seis misiones en la luna Siempre parece el atardecer La fuente de luz siempre llega desde unos 45 o 30 grados ¿Nunca alunizaron al mediodía lunar? O sea, con el sol en lo más alto del cielo Quizá los mecanismos para montar una fuente de luz Tan grande sobre las cabezas de los actores Y a una distancia considerable Para iluminar también la lejanía Representaba todo un procedimiento Que podría incluso entorpecer el sistema de cables Para hacer flotar a los protagonistas Nunca llevaron telescopios Cámaras con filtros para estudiar al sol sin distorsiones Las estrellas Detalles que algunos de los astronautas a duras penas recuerdan El cielo es muy negro Cuando mirando desde el sol Como es cuando mirando desde el espacio El espacio entre el mundo y el mundo El mundo es el único objeto visible Other que el sol Estrellas de la superficie O en el lado del mundo Sin mirar con el océano No me recuerdo Durante el periodo de tiempo En el que estábamos fotografiando El sol en la curla O en las estrellas que pudimos ver No recuerdo ninguno Esta la foto de Vernon von Braun Yendo a la Antártida a buscar rocas lunares Bueno, a buscar rocas Te dicen que la Antártida es un cementerio de rocas lunares Entonces cuando mucha gente se pregunta Sobre el viaje a la luna Y cualquier profesional te cita Como un dato empírico El rebote láser Y las rocas lunares Bueno, pará Ya sabías que había rocas lunares Antes de ir Las trajiste de la Antártida Y dijiste que eran rocas lunares Bajo un microscopio Así que por qué te tengo que creer Cuando hoy en día Cualquier nene se puede dar cuenta La ridiculez De cómo usaron las técnicas televisivas Para hacer el viaje a la luna Recomiendo estudiar el sistema Argos Para darse cuenta Y la patente de la esfera Que pintaron para fotografiar Que se ve hasta en las misiones Mercury y Géminis Previo a la luna Argos es el Active Response Gravity Offload System Es básicamente NASA´s anti-gravity room Aquí on the Earth El Active Response Gravity Offload System Y lo que es 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 un proyecto de tecnología Que simulates Any reduced gravity environment Whether that´s Mars The moon Or even an asteroid Or microgravity Like the space station It may look like a large crane system But actually it´s a large robot That follows you around When you´re attached to the system You are the input to the system We can easily do the 1-6 gravity And actually when you´re in 1-6 gravity As a shirt sleeve subject It´s really fun to jump about 20 feet up in the air We can do velocities up to about 11 feet per second And accelerations up to almost 3 times the gravitational acceleration of Earth 3G in the vertical direction So when you´re in there and you only weigh 20-25 pounds And you have your full muscle mass of your legs You can really jump nice and high It´s basically NASA´s anti-gravity room here on the Earth It´s the only facility like it in the world And we feel that it´s the most advanced gravity offload system in the world Y también recomiendo el proyecto DIANA Ese proyecto que llevó a cabo el servicio militar norteamericano Donde hizo el primer rebote de una onda electromagnética en la Luna Que hoy en día también muchos radios aficionados usan la Luna como rebote Y después vino el proyecto desarrollado por el Instituto de Tecnología de Massachusetts El MIT Que en 1962 lograron hacer el primer rebote de un láser a la Luna Ida y vuelta Y entonces porque te tengo que creer que hay retroreflectores dejados por los astronautas del Apolo 17 Si ya hiciste el rebote 7 años antes de llegar No son tontos Obviamente que cuando recurren al principio de autoridad Ellos dan su propia versión como los hechos más reales y únicos Pero cuando te pones a ver en realidad ya estaba todo arreglado mucho antes Explicar se puede explicar todo Se puede explicar todo desde la religión Desde una ciencia de la teoría del Big Bang Que está propuesta por George Lamet Que es justamente un católico belga Una teoría del Big Bang propuesta por un católico ¿Qué diferencia hay entonces con el Génesis? Se puede explicar todo El problema es Hay una frase que dice No es cuanto vos sabés Es cuanto podés demostrar Entonces Hay principios que se pueden demostrar Que indican que donde nosotros vivimos No es una esfera dándole la vuelta al Sol Como los mencionados anteriormente Comenzando por la mecánica de fluido Entonces Si ya los 3, 4 puntos Que yo puedo demostrar Además de explicarlo Me indican eso Todo lo que vos me quieras contar del espacio exterior A través de una agencia O de una institución Recurriendo al principio de autoridad No deja de ser de otra cosa Que lo que conocemos como dogma O religión La religión heliocentrista Porque también hay que recordar Que muchas religiones Siempre se basan en lo que es la figura del Sol Lo que es el culto solar Y la adoración solar Y que no es entonces Darle la vuelta al Sol simbólicamente Sin poder demostrarse Es otro culto solar Hecho por la misma gente O sea Repito El modelo heliocéntrico Está presentado por el Vaticano A través de su orden militar y científica Que es la orden jesuita Que hasta nos puso el calendario Que utilizamos hoy en día To see this while you have me on camera Well, and to tell us what it is I mean, it's Well, I don't know why I should do that It's a, well, it's a very unique footage Well, it may be that I need to see it And then we sit down and we talk about What you're taking a picture of I think when you see the footage You'll see that it's very extraordinary One of a kind Okay Behind the scenes type of footage Yeah Well, if it is, why do you Have access to something That no one else has seen before Serendipity, I guess And it was recorded On the 18th Oh boy Of July 1969 Hello, Apollo 11 Houston, Goldstone Says that the TV looks great Over Again, the illusion They are attempting to create Is the Earth at a distance To demonstrate their far journey from it And their ability to survive Passing through the Van Allen radiation belts Understand, too That only about 20 seconds Of this raw footage Was ever broadcast to the public And these conversations Discussing their deception Were believed to be private Until now Here they discuss That these television transmissions Were in fact not broadcast live As everyone believed They were first screened And edited For playback later Hi, Rajani We just wanted a Narrative such a weekend When we get to playback weekend So to correlate what we're seeing Thank you very much Here they discuss the fact That they have turned out the lights And have blocked out sunlight From entering the spacecraft Through the other windows As to not cause any reflected light To fall onto the spacecraft's wall In the foreground Okay, very good Well, we shut out the sun Coming into some of the other windows Under the spacecraft So it's looking through a Number one window And there isn't any reflected light The reason this was done Is so that the truth of the matter Would not be revealed It is this Though the federal government Would have you believe That this is a view of earth From a distance Out of the spacecraft's window As it nears the moon It is not What they have ingeniously done Is placed the camera At the back of the spacecraft And centered the lens On a circular window In the foreground Outside of which It is completely filled With the earth In low orbit The circumference of the window Then appears to be The diameter of the earth At a distance With the darkened walls Of the spacecraft Appearing to be The blackness of space around it That is why they wanted The interior dark And blocked out the sun From entering Through the other windows Here you can see The extruded window Probably two inches thick At the bottom This is because The earth's shine Is coming in At a downward angle It also causes the earth To appear to be An irregularly shaped circle For you are seeing The outside of the window At the bottom And the inside of the window At the top Which together form Two different sized halves Of a circle Subsequently This take was never used As they perfected the shot A crescent shaped piece Of black material Was inset slightly Into the window To create the illusion Of the earth's terminator line Dividing night and day It is uncannily convincing During this segment Intended to be edited And played back later For the worldwide television audience Dated July 18th 1969 Neil Armstrong condemns himself As he states that he is 130,000 miles out Or halfway to the moon As the NASA flight log Also states on this date When he is in reality In low earth orbit Of a few hundred miles Here during another segment Also intended to air After review Neil Armstrong falsely explains To the viewers How the shot is attained By putting the camera's lens To the window's glass As it would have to be If they were the claimed Distance away from the earth We only have one window That has a view of the earth And it's filled up With a TV camera If the window was Completely filled up With a TV camera As he stated Then an astronaut's arm Would not be able To get between the camera And the window As it obviously does Here in this outtake South America becomes invisible Just off beyond the terminator Or inside the shadow You can also notice How the astronaut Operating the camera Reacted to the mistake By attempting To pan away from it This is a segment That they believed It wasn't even being recorded Much less suitable For broadcast For the lens Was being zoomed out And the scene Was being changed To that of an interior Of the astronauts at work And apparently The stop button Popped back up On the recorder Without notice Here is the diffused work light That they used To see camera controls But not throw light Onto the spacecraft's wall Here they remove Part of the crescent insert Finally the iris is opened up And you can see The real location Of the camera And the very bright And near earth Out the window Here is the slate For the 19th of July And the same shot Of trickery On the 19th of July And then the 20th And the same misleading shot On the 20th Later that evening They were said To be walking On the moon How can this be When they were in earth orbit Only nine hours earlier And the moon Is some three days journey away Furthermore If they genuinely went To the moon Why would they be faking Any part of it Why this trickery With the window This is What is this Oh this is a shot From 130,000 miles out I guess it's From approaching It's from approaching The moon Looking back at the earth And this is I guess The earth Zoomed in At a distance Yep They get shot A little bit Halfway to the moon Looks What you're looking at Now what is that Right there What is what There's like an arm It looks like hair On an arm Getting in front Of the window Maybe somebody Maybe somebody Got there If that's the earth Is that like Another spacecraft No 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 That I have no idea What that is It's a reflection Probably reflections That are just reflecting Put that back again So I get another shot Of it If you're going to Press me on this I'm not going to Talk to you anymore Lying about going To the moon Is a satanic lie Of gigantic proportions I don't hit people But you're going to be I appreciate it And get the hell out of them To my house Do you want to get a gun To shoot them at them Before they get out Of the office We have a video camera running If you want to do it Right That would be great footage for us For all the CIA Have them wrapped Para mi Como una percepción Tal vez intuitiva Estimativa Es que la NASA Podría basarle Lo que pasó Con el muro de Berlín Se cayó De un día Para otro Había una presión Subterránea Cierto Generada Desde algunas décadas Antes de que se caiga Hasta que finalmente Un día se cae Simplemente No se empezó A caer de a poco No empezaron A demolerlo De a poco Hubo ataques A derrumbar Un pedazo Pasaron semanas Y se avanzó Y se avanzó En otro lado No Se cayó Se desplomó Yo estimo Que las agencias Espaciales En el corto plazo Se pueden Absolutamente Desplomar Desde la estación Espacial Están más ocupados Arrojando bolsas Hacia la tierra Que estudiando El campo estelar Que no es visible Desde nuestro planeta Haciendo flotar cosas Y dando vueltas De carnero Actos circenses Con los que no paran De demostrar Que efectivamente Están en el espacio Cuando más Parecieran filmar En un avión De caída libre Por un lado Tenemos suposiciones Infundadas Observaciones Ambiguas Teorías No demostradas Y experimentos Que no comprueban La tierra Globo Por el otro Tenemos Dudosas evidencias Mayormente De carácter Cinematográficas Nos preguntamos Ahora Esta serie De suposiciones Equívocas Por parte Del heliocentrismo Son el producto Del error O más bien De una premeditada Intención De engañarnos Apelando A nuestro Más sincero Razonamiento Muchas cosas Parecen andar mal En la explicación Académica De los fenómenos Naturales Nadie Conoce La forma Exacta De la tierra Pero todo Indica Que esférica No es El descreimiento De las misiones Espaciales Supone pensar Que existe Un plan Sistemático Para mantenernos Cegados Estas falsas Epopeyas Le dan poder A los organismos De control masivo Que no hacen otra cosa Que implantarnos Una idea Ficticia De cómo es Lo que nos rodea Quienes somos Donde estamos Por qué estamos Para la ciencia Somos una casualidad Quien gobierne los cielos Gobernará la tierra Aunque esto Tenga que hacerse Desde el imaginario Desde el ilusionismo O desde la mentira Bueno Después de todo Este torbellino De información Lógicamente Uno va a preguntarse Por dónde empiezo El comienzo Es muy variado Como la información Presentada Esto simplemente Corresponde al 3% 4% Me atrevería a decir A esta Por exagerar Porque en realidad Tal vez hasta sea El 0,2% De información Que uno debe Empezar A integrar Sobre todo Es integrar ¿Qué significa integrar? No cerrarse Inicialmente Porque lo que uno Está leyendo O lo que está viendo Contradice La creencia Más arraigada Entonces Esto es un proceso Largo Hay gente Que le entretiene Que lo ve Tal vez Desde una Como una serie Televisiva Hay otros Que lo ven Más educativamente Hay gente Que le gusta Más los libros Otros Más los videos Internet Youtube No es que Uno pierde Este Prestigio Porque se informa A través de Youtube Porque el propio MIT Y las propias universidades Y la propia NASA Tienen canales en Youtube Es la nueva Biblioteca de Alejandría Simplemente eso Este ¿Quién va a la biblioteca Hoy en día? Si tenés acceso a internet Entonces No confundamos eso ¿Por dónde comienzo? Yo básicamente Yo comencé a través Del cuestionamiento De los satélites Porque uno de los principios Es la autoridad Que se utiliza Para demostrar Que la Tierra Es una esfera Cuando la persona Que tenés enfrente Tal vez intercambiando opiniones Se queda sin argumentos Recurre A las fotos Que hay del espacio exterior Que no son fotos Son imágenes producidas O bien Digitalmente En nuestra época O en una época anterior De la década De los 80 Los 90 Los 60 Los 70 Como cualquier Material audiovisual De la época Que es a través De lo que se denomina Mate painting O pintura realista Fotorrealista La pintura fotorrealista Existe de la época Del renacimiento Y sobre todo Cuando a esa pintura Fotorrealista La incorporas con un modelo O sea Se modela el objeto Y se pinta el objeto Y esa es la única Fotografía oficial Que es la del Apolo 17 de 1972 De regreso De la luna Y es la foto Que está en todos Los manuales De historia De ciencia De evolución De lo que quieran Es una foto A una esfera Pintada Hoy en día Se hace digitalmente ¿Qué pasa Con los satélites Que hoy en día Nos dicen Que nos muestran Las imágenes Desde el espacio No existe tal cosa Hay cuatro satélites Supuestamente Que nos presentan Esas imágenes Que son El Electra L De los rusos El Goes Y el Discovery De la NASA Y el Himawari Pero cuando uno lo ve Son procesamientos Cada 10 minutos De datos Sobre un modelo Ya preestablecido No es una cámara En tiempo real ¿Por qué no muestran Eventos en tiempo real Desde el espacio Como cuando se incendió El Amazonas O cuando hay Grandes apagones De ciudades O cuando Entonces Cuando tendrían Que mostrar algo Que no cabería Dura Que está sucediendo En tiempo real Y lo está viendo Desde el espacio Nunca hay Por ejemplo Usted anoche Pues conocía De detalles Y rumores De que Pues YouTube La plataforma Presentaba problemas Se había caído La plataforma Y todo esto Y es que Todo era relacionado Específicamente A la caída De un satélite Esta información Pues fue A nivel mundial Generó Pues cierta Preocupación Por varios usuarios De las redes sociales Un satélite Que fue Pues localizado Específicamente En Baja California Al sur De Baja California Tendremos imágenes Tendremos imágenes En este momento Para que usted vea Acá está El satélite Que cayó Prácticamente Al sur De California Se habla Que a eso De las 7 con 50 Minutos De la noche De este pasado lunes Residentes De la subdelegación De María Auxiliadora Se comunicaron A los números De emergencia Debido a la observación A través de la bóveda Celeste De un objeto luminoso Se desconocía En ese momento Lo anterior Pues fue hecho De conocimiento De elementos De la policía municipal Para movilizarlo A la zona Al norte de la ciudad Cerca del rancho Fueron ubicados Restos De lo que parece Ser el satélite Y es que Ya claramente Ha sido confirmado Y es un dispositivo De espionaje Originario de China Por las inscripciones Que se alcanzan A apreciar Al momento De evaluarlo No se tiene Mayor información Pues todo ocurrió De repente Sin embargo No se reportan Personas lesionadas Al momento Del impacto En relación A este incidente Lo más importante Es que queda Pues como Buen tema De conversación Prácticamente Entre la misma gente Del sur de California Lo que si se sabe Es que este satélite Era utilizado Para espionaje Por parte de China Lo cual será evaluado Ya por el Pentágono Y desde luego Las autoridades De Estados Unidos Para evaluar La información Que este trasladaba Y lo que realmente Investigaba La información La aplicación de Google Earth La gente cree que se hace con satélites Pero no, ellos mismos te lo dicen Se hacen con un escaneo de avión Pasan aviones y hacen una grilla Eso explica por qué se ve como se ve Exactamente, se llama AeroGrid A nivel mundial, se contratan empresas Que van haciendo barrido Y después lo completan en autos Gente caminando con los equipamientos que hacen El Street View y todo ese tipo Pero no tiene nada que ver con los satélites Google Earth Lo que es interesante Es que lo dicen en un documental de la BBC De Londres La aplicación que usa Google Earth Es el Earth Viewer Se llama Earth Viewer El Earth Viewer 3 Puntualmente la versión 3 Desde la versión 1 ¿Sabés quién fue el contratista que desarrolló El software Earth View? Te voy a decir que no La CIA No, 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 no Gracias por ver el video. 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 ¡Soldados, en nombre de la democracia, debemos unirnos todos! ¡Soldados! ¡Soldados, en nombre de la democracia. ¡Soldados, en nombre de la democracia, debemos unirnos todos!